Se unieron con una gran ilusión Y formaron el equipo de su sueño Los colores verde y blanco los llevó A soñar con una gran institución Juventud unidas la pasión Fuerza, garra y corazón En la cancha están los once salas hecho Para dar la vuelta de campeón Unida, unida El equipo de mi amor Unida, unida Gritaremos con verbo Unida, unida El equipo de mi amor Unida, unida Gritaremos con suervor Juventud unidas la pasión Fuerza, garra y corazón En la cancha están los once salas hecho Para dar la vuelta de campeón Unida, unida El equipo de mi amor Unida, unida Gritaremos con suervor Unida, unida Un minuto para que termine este encuentro vibrante Señoras y señores Juventud unida Necesita marcar un tanto para consagrarse Campeón de la Liga Curzu-Cuateña De fútbol Belgrano no lo deja Esto es un partido entretenido Señoras y señores Las dos parcialidades Gritan, alienta Un sol, señoras y señores Espléndido en esta calurosa tarde Correntina Pero prácticamente hermosa Para disputar este encuentro Se va, se va Belgrano en el círculo central Perdieron la pelota La agarra Rauchola Mamma mía, puede ser el triunfo Rauchola para Bando Bando para Lazarini Lazarini Gambetita dijo un hombre de camino Dos, se va por la línea de fondo Llega, tiró el centro Se va, se va, se va Pucheta, no No, no, no Si, grítelo Cubantuni de campeón Pucheta, Pucheta, no Un centro más Mécico Levanta Bando para Lazarini Lola no banca por perder El cerró Llegó hacia la línea de fondo Tiró el centro, se va Y apareció el grondón de número 9 de Juventud Unida, para enroquecer esa garganta y no dejar de aplaudir nunca más. Juventud Unida, 1-0, Pucheta un hermoso cabezazo para introducir el esférico dentro del arco de un 20 grado totalmente golpeado. Pucheta, campeón, le da la alegría al Juventud Unida de la Liga por sus botellas de fútbol. Salud, campeón, felicitaciones, Juventud Unida.